Y la primera anécdota que te vamos a contar está referida a los Beatles, pero más específicamente a quien fuera su manager, a Brian Epstein. Epstein conoció al grupo cuando estos tocaban en el famoso Club Cavern de la ciudad de Liverpool. Allí se contactó con ellos y había acordado que sería su representante. Para eso lo citó un día en sus oficinas ubicadas en la calle Whitechapel de esa ciudad de Liverpool, oficinas que tenían por nombre NEMS, N-E-M-S, o sea North East Music Store, significarían que es algo así como el negocio musical del noreste. Esto si lo decimos en nuestro viejo querido y común de todos los días idioma castellano. Un nombre sencillo, pero que suena mucho mejor dicho en inglés. Ahí tenían que presentarse los Beatles un día 3 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para formalizar la firma de un convenio por el cual Brian Epstein pasaría a ser el manager del grupo. Los Beatles tenían que concurrir junto a un señor llamado Bob Waller, quien sería el asesor de los mismos. Y comentaban sus colaboradores que Brian Epstein había fantaseado durante días como sería ese encuentro. Lo estuvo pensando durante toda la semana. Lo planeó como si fuera una ceremonia. Inclusive uno de sus asistentes, un señor llamado Alistair Taylor, quien con los años trabajara con los Beatles en lo que fuera su compañía discográfica llamada Apple Records, a él, Epstein le dijo, bueno, vos tenés que decirles cómo van a pasar, cómo tienen que ingresar a mis oficinas, yo los voy a esperar sentado detrás mi escritorio, etcétera, etcétera. Toda una cosa bastante teatral si se quiere. Simplemente para la firma de un convenio entre el encargado de una tienda de muebles electrodomésticos y discos y un grupo de rock ignoto. La cuestión es que los Beatles tenían que llegar a las 16 horas, se hacen las 16.30, las 17 y los Beatles ni aparecían. Epstein se empezó a poner nervioso, el negocio cerró, los empleados se retiraron y quedó solo ahí esperando. Y ya pensaba que los Beatles no iban a venir y de repente apareció John Lerone acompañado de Bob Waller, pero era el único que había llegado. Medio hora más tarde aparece George Harrison junto a Pitt Best, recordemos que en ese entonces estamos hablando de fines del año 1961, el baterista del grupo era Pitt Best, aún no había ingresado Ringo, pero faltaba Paul McCartney. Con lo cual ya muy irritado, muy molesto, Brian Epstein dice, ¿pero qué pasa que Paul no viene? Llámalo, llámalo por teléfono a su casa a ver qué pasa, le dice a George Harrison. Este va, lo llama y vuelve. Y Epstein le pregunta, ¿por qué no viene Paul McCartney? Y, porque se está bañando, le dice a George Harrison. Pero esto es un bochorno, dice Epstein. Viene muy atrasado. Sí, pero muy limpio, le contesta a Harrison. Y bueno, todos se rieron y se distendió un poco la situación. Así eran los Beatles en aquellos, los comienzos de su carrera. Para poder continuar adelante con el canal, te pedimos que te suscribas. Suscribite vos, decíle a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también. Y, activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video. Y si te contamos una anécdota de los Beatles, por supuesto, te tenemos que contar una de los Rolling Stones. Y la anécdota en cuestión tiene que ver con Mick Jagger y con su primer casamiento, que fue con una chica que se llamaba Bianca Pérez Macías, su primera esposa, que era una modelo nicaragüense que era hija de un diplomático de ese país. Por aquellos entonces, Bianca, Bianca Jagger como se la conoció, hizo famosa una frase. Mi matrimonio acabó el mismo día de mi boda. Pero, ¿qué había pasado? El casamiento se llevó a cabo el día miércoles 12 de mayo del año 1971. Ellos se habían conocido un año antes, en uno de los recitales de los Rolling Stones. Habían entablado una relación, y precisamente en el momento en que se casaron, Bianca estaba embarazada de cuatro meses, esperando la que fuera la primera hija de Mick Jagger, llamada Jade. Una boda muy publicitada que se llevó a cabo en la ciudad francesa de Saint-Tropez. En ese entonces, los Rolling Stones se encontraban en Francia trabajando en su próximo álbum, que se llamaría Exile on Main Street. Y fue por ese motivo que se eligió a Saint-Tropez como el lugar de la boda, ya que andaban por ahí. Jagger no quería que su casamiento fuera una cosa muy publicitada, ni muy mediática, pero precisamente fue todo lo contrario. Los camarógrafos, los fotógrafos de la prensa, los famosos paparazzi, se agolparon en el lugar porque la noticia no era precisamente que se casaba uno de los Rolling Stones, sino que se casaba Mick Jagger. Pero el asunto en cuestión que te vamos a contar no tiene que ver tanto con el casamiento en sí, sino con la fiesta posterior, fiesta que duró dos días, a la cual asistió lo que se llamaba el Jet Set Europeo de aquel entonces, famosos de la realeza, del mundo del cine, del ámbito del deporte, modelos, famosos del rock and roll, por ejemplo, acudieron Paul McCartney y Rengostar con sus respectivas esposas. Pero parece ser que en cierto momento de la festichola, alguien se acercó y le comentó a Mick Jagger, quien además obraba como anfitrión y cantaba, che, Mick Jagger, tené cuidado porque ahí hay un tipo que se está conversando con tu esposa, o sea que estaba flirteando con ella. Recuerdo perfectamente la imagen en aquellas revistas de actualidad, en mi país, Argentina, de aquel entonces, no recuerdo bien si era Siete Días o Gente y la Actualidad, así se llamaban, la foto en la cual Bianca Jagger estaba sentada en un sillón y había un tipo que estaba muy cerca a ella y conversándole prácticamente al oído, mientras ella se sonreía. ¿Quién era este señor que estaba osando coquetear con la esposa de Mick Jagger a pocas horas de haberse casado? No era ni más ni menos que un famoso playboy internacional que se llamaba Gunter Satch, un alemán que, entre otras cosas, era famoso además por ser el novio, en esos entonces, de la no menos famosa actriz francesa Brigitte Bardot. La cuestión era que Gunter Satch estaba muy alegremente flirteando con Bianca Jagger, y resulta que cuando alguien le llamó la atención sobre el particular al esposo, este comentó muy nórdico, el asunto me interesa un pepino. Por lo tanto, una de dos, o confiaba mucho en su esposa, o realmente no le importaba demasiado. De ahí quizás lo de la famosa frase que dijera Bianca en cuanto a que mi matrimonio finalizó el mismo día de la boda. Sabes, sabes, y vos también sabes, por supuesto, que esto se llama anécdotas de rock. Un espacio total, pura y enteramente dedicado a eso, a las anécdotas de los conjuntos rock, a sus historias, a sus curiosidades. También, como te decimos siempre, mi nombre es Rubak, y ¿sabes qué? Nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo programa. Larga vida y prosperidad. ¡Gracias!